Todos estamos ansiosos por conocer más del poeta, su trayectoria la conocemos a través de sus canciones, de sus composiciones, porque muchos artistas han cantado sus poemas. Porque cuando una persona nace con el don de componer y hacer que otros puedan plasmar a través de su voz esas inspiraciones, es digno de admirar y digno de conocer a esa personalidad. No voy a hablar mucho, vamos a llamar inmediatamente al locutor Rafi Rosario, quien tiene la encomienda de presentar el documental Vida e Historia del cantautor Ramón Torres, el poeta. A continuación, la esencia de este interesante documental, esto escrito por el periodista escritor Enrique Cabrera Vásquez, el mellizo. Dice de la siguiente manera La agudeza perspectiva del periodista Cesario Silvestre Peguero, camina a cielo abierto en el tejido social de la cultura popular, lo hace con talento probado al documental La Vida y Producción Artística del Bachatero Higüeyano Ramón Torres. Ramón Torres, el poeta de la margue. En este cantante del pueblo, la narrativa periodística adquiere una dimensión sustanciosa y amena, dándonos a conocer a un compositor de sentimiento hondo, que desde su formación empírica conmueve y llega al corazón humano con la alegría de sus canciones y la proyección de su nombre con sello de pueblo. En este documental se pone a prueba la capacidad creativa del periodista Cesario Silvestre. Se valoriza un hombre de extracción humilde, con ahínco y persistencia a escala, penetra, trasciende su entorno para alegrar emociones y caminar por rutas de coloridos definidos. Es Ramón Torres, un cantante del género bachata, un hacedor de nuevas entonaciones musicales del gusto popular y también del sabor de un encanto que entusiasma e inspira, que llama la atención y que se adentra por los más apartados rincones de los sectores populares. En Ramón Torres, la bachata se acopla, se proyecta y se empina con celeridad nunca vista. La bachata tiene una historia vistosa y sonora, es pueblo llano, el pueblo expresivo, dándose a conocer, difundiendo y compartiendo sus emociones con sentido y sin tapujos ni formalidades preconcebidas. Es lo que expresa con notoria originalidad Ramón Torres, es el canto y las voces de aquellos sesgados en su hábitat y que encuentran a través de esa expresión artística popular, más que un escape, una forma social y cultural de decir sus sentimientos y sus emociones a riesgo de la incomprensión y el desdén elitista. El documental narrativo de Cesario Silvestre no muestra esa realidad oculta, la apariencia del convencionalismo y los límites que imponen normas desdeñosas de los encumbrados insensibles. La obra artística de Ramón Torres enseña una realidad concreta, que el pueblo tiene su propia forma de manifestar lo que siente, su dolor, su pena, su alegría y sus anhelos, es lo que nos dicen sus composiciones a través de su voz musical y es lo que nos enseña con una armonía sincronizada en carne viva. Con el corazón expuesto la prosa bachatera de este humilde desvelador de sueños, que incursiona con colorida popularidad y sustancia del alma. Ramón Torres se suma a ese selecto elenco de hombres y mujeres que cultivó y cultiva ese género musical que motoriza el sincronismo y a la idiosincrasia dominicana. En este sentido su nombre adquiere connotación histórica, ha estrado a ese híbrido escenario musical, para ocupar un sitial de respeto y admiración muy significativo. Este documental muestra cómo se expresa el pueblo, pero también el esfuerzo, la entrega y la vocación de un profesional de la comunicación, que no se queda rezagado, que se adentra por el atrevimiento de la investigación, de la confrontación social, de la identidad cultural, para que el pueblo y la sociedad conozcan sin ningún tipo de contaminación prejuiciosa a Ramón Torres, artista y hombre de familia, con sus debilidades y virtudes, para que podamos apreciar no sólo su calidad humana, sino la altura de un artista de su género, situado en un espacio de prioridad en el gusto de los bachateros dominicanos y más allá.